A todos, al sartazo número 34.730. ¡Ocho! Chicos, ay, mi amiga. Ah, qué bien. Estaba rubia. Sí. Porque fue eso, Evita. Basado en el libro de... De Santa Evita, de Martínez. Ah, de Tomás Eloy Martínez. Tomás Eloy Martínez, bueno. Al parecer ya terminó. Y ahora tenemos un nuevo look en exclusiva. Ah, me encanta, la reina, a ver. Acá lo tenés a... A ver, Daniel. ¿Cómo está, Natalia Oreiro? A ver, la reina. ¿Y le lo manda a usted? En un campeón de colorado. De color así, un cobrizo. ¿Y quién está ahí atrás? Me lo acabo, va colorado. Su peluqueroso Sergio Lamensa, que es el encargado de toda la vida. Sí, sí, es como una historia de él. Así que, bueno, Nati, te dejamos lo mejor. No sé con qué estará Nati. Estaba con unas series también, ¿no es cierto? O sea que está acá. Está acá. Sí, ya cuando nos conectamos me dijo, Dani, esa roña, esa información que estaba viviendo, ¿en dónde? En Uruguay. Yo viajé, claro, con Mercedes Morales y lo que el próximo que va a ser. Es verdad. Me encanta, todo le queda bien, Oreiro. Nati, te mando un beso gigante y todo te queda fantástico. Todo, todo. La vez pasada la vimos paradita vestida de vita, ¿te acordás de una foto? Te mandamos un beso grande. No, no, no.